Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor tigre que ronca en esta negra noche neoliberal ideólogo del movimiento de internautas que hoy les hablará acerca de la imborrable huella de Rafael Correa y Jorge Glass una de las cosas más interesantes de mi viaje que hice a Esmeraldas esta semana justamente por el juicio que sigo contra las personas que me agredieron por defenderle al actual presidente de la república cuando era candidato, gente del partido social cristiano, gente del partido creo fue que en la carretera lo que se veía, lo que se notaba era la presencia del gobierno de Rafael Correa y la total ausencia del gobierno de Lenín Moreno la carretera hecha por el gobierno de Rafael Correa no había sido, no había podido ser concluida en una fase que va desde Quinindé hasta Vichel una fase que quedó pendiente con el gobierno de Rafael Correa aquí se notaba que el gobierno de Lenín Moreno no pudo continuar, no pudo hacer nada y que esta era la ausencia total del gobierno también encontrábamos colegios del milenio en localidades que eran solamente campos para el gobierno actual eso era un absurdo los colegios tienen que estar donde están las ciudades para qué construir colegios en los campos esta era una de las cosas características de Rafael Correa haber construido colegios del milenio con laboratorios, con bibliotecas, con internet con una infraestructura extraordinaria en áreas donde la población existe, donde vive pero donde está dispersa porque hacen trabajo agrícola y en ese lugar se construyeron colegios del milenio no se notan los colegios del milenio construidos por el gobierno de Lenín Moreno se llega a Esmeraldas y se ve una playa extraordinariamente bella conocí la playa de Esmeraldas he trabajado en Esmeraldas desde 1982 y recuerdo que esa playa era realmente un vertedero de aguas hervidas un lugar con el olor del petróleo o los derrames de los barcos petroleros una playa de delincuentes donde cada uno se veía en peligro de ser asaltado no podía acercarse ni correr muy lejos porque ya los mismos turistas los mismos vecinos le iban diciendo cuidado, cuidado, cuidado ¿cómo cambió? esta experiencia de haber vivido, de ver una playa completamente diferente con parques para niños donde la gente se divierte hasta la media noche desde las 5 de la mañana que están haciendo ejercicios hasta la media noche con sus niños es algo absolutamente extraordinario ¿cómo llegamos a ver un puerto? un puerto pesquero posiblemente el mejor puerto pesquero que hay en la costa del Pacífico de Sudamérica en este momento ¿dónde es posible comer el pescado fresco a ese mismo momento? qué extraordinario otro de los procesos y de las proezas y caminar por la playa y ver que existen ahí las alarmas tempranas los parlantes para anunciar si es que viene un tsunami si se presenta un terremoto si se presenta alguna complicación atmosférica y esto obra de Rafael Correa en una enorme estructura a lo largo de Llancho del Ecuador y regresar y ver los hospitales tanto el de Esmeraldas como el que está cerca de la Marina el centro de salud tipo 3 y junto a él el 911 un sistema 911 súper moderno donde los policías las ambulancias el sistema de bomberos la defensa civil convergen para distribuirse el trabajo y actuar oportunamente todo este proceso no se puede dejar de ver y aunque yo fui uno de los testigos y presencié y sufrí personalmente porque tengo un departamento en la Mutualista Vargas Torres y fue abollado por el terremoto las casas tragedia de Esmeraldas la destrucción de casas a lo largo de toda la provincia especialmente en la zona de Tonsupa en la zona de Muisne en la sombra de todo lo que es la encenada de Cojimíes y especialmente en el pueblo de Chamanga y ustedes saben muy bien que el terremoto se ensañó en la provincia de Manaví ver como hay una reconstrucción de todas las casas averiadas hay nuevas ciudades como frente al Muisne una ciudad que se llama Muisne 2 con casas completamente cómodas con servicios médicos con hospital con colegios nuevos colegios en el Cabo San Francisco colegios en Chamanga con escuelas en toda la provincia completamente nuevas innovadas con un nuevo sistema pedagógico ya no por en que se han distribuido circuitos distritos y esto cambia completamente el enfoque de la educación estas grandes maravillas fueron conseguidas por Jorge Glass que fue el hombre que movía que estaba al frente de la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas y el presidente Rafael Correa que de la nada sacó dinero recordemos que cuando sucede el fenómeno natural como fue el terremoto del 16 de abril de 2016 nuestro petróleo no valía nada valía menos de lo que costa el costo de producción el costo de producción de un barril de petróleo ecuatoriano es de 25 dólares llegamos a tener petróleo de 16 había que pagar para poder mantener viva a petro comercial petro industrial a petro ecuador teníamos un problema de que se aprovecharon las transnacionales para ver como se dice nosotros la canallada los canallas que eran las transnacionales que se aprovecharon durante décadas de este país que inundaron nuestra amazonía de petróleo y que a la hora de poder sacarle partido se enseñaron con nosotros y nos tiraron una deuda de mil millones de dólares por un fallo judicial como esos 100 fallos judiciales que se consiguen en Estados Unidos las transnacionales y de acuerdo con ese fallo de judicial teníamos que pagar mil doscientos millones de dólares a occidenta por daños porque había un acuerdo unos acuerdos que fueron borrados de mapa en el gobierno de Rafael Correy que han retornado que son los acuerdos recíprocos de comercio bilaterales en los que Ecuador siempre pierde y las empresas extranjeras siempre ganan y se someten a jueces que son nombrados por las mismas empresas transnacionales esto este estúpido proceso nos afectó tan duramente y sin embargo nosotros no reconocemos porque nosotros somos un pueblo desmemoriado y somos desmemoriados porque gracias a nuestra desmemoria solamente en el siglo 20 perdimos el 75% de nuestro territorio porque tuvimos presidentes entreguistas presidentes cobardes hemos sido gobernados por presidentes cobardes que a la hora de defender el territorio hemos perdido el triángulo de Leticia hemos perdido la Amazonía ecuatoriana ¿cómo? simplemente porque la cobardía la cobardía que ahora nos gobierna la cobardía del abogaducho la cobardía del tipo que persigue por la ley la cobardía de Quito porque la pregunta es ¿dónde quedamos nosotros los quiteños? ¿cómo es que nosotros nos volvimos unidos de cobardías y ahora gobernamos el país? ¿esta cobardía es ahora la que ataca a Rafael Correa y a Jorge Glass y les acusa de robar porque es muy propio de los patrones de la serranía ecuatoriana que cuando quieren evitar pagar reconocer los seguros los derechos de los indígenas acusan al empleado de ladrón al peón de ladrón esa ha sido la costumbre la cultura esa ha sido la maldición con eso nos enfrentamos y por eso tenemos que responder muchas gracias gracias gracias